esta fue la reacción de agustín cuando se enteró que lo corrieron de su casa pablo chagra recibe a agustín con la noticia de que lo corrieron de su casa por los comentarios que hizo sobre wendy en la casa de los famosos la eliminación de agustín el pasado domingo 19 de septiembre fue un suceso que se veía venir por la tendencia que siguió el cuarto tierra en el proceso perdió credibilidad amigos y hasta el apoyo de wendy debido a que compartió en múltiples ocasiones información privada sobre la creadora de contenido ahora se entera de que lo corrieron de su casa cuando estaba dentro de la casa de los famosos méxico en la gala de eliminación pablo chagra le informó a agustín que ya lo habían corrido y su reacción fue completamente de sorpresa en algunas ocasiones wendy y nicola bromeaban sobre correr a su amigo de la casa pero entre broma y broma no supimos si lo iban a hacer en realidad o lo estaban haciendo para pues bueno poner un poco más difícil situación la salida de agustín era algo que todo el público se esperaba por lo que había pasado por los participantes de cuarto tierra después de cruzar el pasillo de los eliminados tuvo la primera interacción con pablo chagra quien se encargó de darle la información sobre lo que estaba pasando en el mundo real con que gomitas se quedó sin manager o que ricardo compró seguidores árabes en esa misma sesión pablo chagra aseguró que el modelo argentino ya no tenía casa porque wendy se había encargado de correrlo por todo lo que hizo en el reality la reacción de agustín fue de total angustia comenzó a preguntar si todavía tenía manager y si era de verdad lo de sus amigos también afirmó que no tuvo tiempo de platicar con nadie el conductor de la gara de inmediato trató de suavizar el rostro para mostrarle más amable con agustín contestó que no sabía si era verdad que le habían corrido de su casa esto plantea muchas preguntas sobre si resulta verdad que wendy decidió que el argentino ya no vivirá con ellos por lo menos un regaño muy fuerte si se llevará no era secreto que la estrategia de agustín en la casa de famosos méxico no era del agrado de wendy y nicola muchas veces explicaron que se estaba equivocando incluso el argentino llegó a compartir información privada como el suelo de los creadores de contenido algo que también los molestó en su participación en el programa hoy muchas veces bromearon sobre no querer vivir con Agustín por toda la controversia que trae consigo el reality además fueron duramente atacados por sus seguidores debido a que no le enviaron ropa para las galas y pues bueno aquí aclararon que el argentino no quiso pagar stylist y quería todo regalado la eliminación de Agustín fue un evento cargado de drama y consecuencia durante la gala ahora no sabemos si es verdad que lo corrieron de su casa por los comentarios privados que hizo sobre wendy hasta ahora los espectadores se mantienen más interesados sobre los finalistas de la casa de los famosos pero bueno en fin hasta aquí el video del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima gracias gracias